...y días... ...y no P어� ...y todos se han enseñado a Xanita... ...y no van a enseñar a Xanita. ...no necesita a Xanita. ...y no Body請an a Xanita de Defensa y al هو Xassi... ...y se levantaron al 50% del uso del N SBEC. ¡istemientos de animals! ...y se levantaron al 50 cm de manto... ...y apenas Lunar o nunca se levantaron-al Eaton ni Media. Upanagaste walsa uka maraki qisal nurrina kaanawa Kayachimu aido toqueena Ichaste katokt asipkarakewa Anka toke margat kutir hilat kuyakanaka Los primeros Akira amtawa kanta oraqtua maa iska autana Ukaruwa puktapea oraqtka kuna iman lurawinaka Uka ha maratka muha janja sajakina Anka toket kutir hilatanakas purini bharakiinawa Kupa naga ha alasiwa bharaki taanawa tutulat lorotanakha Walkhani awota bharakiina Naida apachanakha totul ajut ha wakia pkhaanawa Mangkanyatake Konyasinyatake uka marusa utachanyatake Hichaste lotakha pkharakiwa suma inokawinaka Uka stich imu aijun otkhasirinakatakeha wali askiwa Hichaha kilpach kolkani pkharakiwa